Para todos aquellos, que están temblando de miedo, por las falsas narrativas de la supuesta entrada del EBS, o de la creencia de que en unas horas más, llegará el fin del mundo, y una sarta de estupideces, aquí les dejo este audio aclarando lo que pasará. Tranquilos y solo les puedo decir, que toda información alarmista, es de los oscuros del cabal. No bajes tu vibración, ya que si lo haces, entonces si te cargó el payaso, jaja. Con esto quiero decir que tu mente terminó por dominarte, y pues no has aprendido nada de lo que conciencia en amor sagrado y yo, hemos estado haciendo. Tratar de que aprendas que todo está dentro de ti, en tu interior. Yo lo hago más desde la materia, desde la razón, y Alex más desde el corazón. Aunque los dos tenemos la misma intención. Tu despertar. Y al estar teniendo miedo, y viendo noticias en canales que asustan con noticias falsas, lo único que logras es bajar tu crecimiento y vibración. Vamos pues ahora con el audio. Resumen de Pico Alconbrús, martes 3 de octubre del 2023. Veamos donde nos encontramos ahora y a donde nos lleva la información de esta noche. Hoy fue el día de la independencia de Irak, y en su celebración ellos hicieron el anuncio esta mañana acerca de que nuevamente ya eran una nación soberana e independiente. Sin embargo, no mencionaron que ya tenían una nueva unidad revaluada de moneda. Este anuncio está viniendo de la revaluación de la moneda en cualquier momento, y lo interesante es que ya comenzaron a pagar nuevamente a sus contratistas, y también han empezado a pagar bajo la ley de hidrocarburos. Las utilidades que han obtenido por el petróleo y el gas que ellos están sacando a través de todo el país a todos sus ciudadanos. Algunas personas que Bruce conoce ya han recibido sus pagos y otras personas las recibirán mañana o en el siguiente día. También han estado pagando por otros temas de retribución a sus ciudadanos. De manera que Irak ya está andando. Bruce no sabe si la tasa del dinar saldrá en la Gaceta mañana, pero realmente él no cree que esto importe, puesto que según su punto de vista han hecho todo lo que deberían de haber hecho. Y si sale en la Gaceta, excelente, y si no, pues no tiene diferencia. Lo otro es lo que va a suceder mañana. Hace algunos días se habló con respecto, tal vez hace una semana o más, de la idea de interrupción de los servicios telefónicos, de los servicios celulares, de internet, de la televisión satelital. Se había hablado que iba a ocurrir mañana 4 de octubre por una hora hacia el mediodía. Sin embargo, lo que hoy encontró fue que mañana en la tarde, por el espacio de una hora y dos minutos, según una de sus fuentes, cree que eso únicamente afectará al estado profundo. No nos afectará a ninguno de nosotros, solo a la gente del estado profundo. Ellos saben dónde se encuentran, conocen sus números celulares, saben absolutamente todo, y de esa manera harán una limpieza final en los pasillos 4, 5 y 6 sobre estos individuos durante este periodo de tiempo. Hay otro evento que sucederá mañana a las 2 y 20 de la tarde, hora del este. Estarán probando el sistema de información de emergencia, y quizás esto tendrá lugar inmediatamente después que el sistema Starlink haya sido probado totalmente, y los proveedores de internet, de telefonía satelital, televisión satelital, se hayan interconectado totalmente, y vendrá ya con 10G, o sea que el internet será 100 veces más rápido para que se pueda utilizar el sistema de Starlink. Esperemos saber cómo avanza esto. Mañana a las 2 y 20 podría ser que simplemente sea una prueba para el Starlink, pero también podría venir con algún anuncio de alguna clase. En cuanto a nuestro tiempo, además de la información anterior, los tenedores de bonos y nosotros que tenemos la mirada puesta en ellos en el nivel 3, porque esencialmente nosotros en el nivel 4 seguiremos inmediatamente a que ellos hayan comenzado. Ellos han sido llamados, en este caso por Wells Fargo, deben ir allí y principalmente comenzar con la información del CAIC, hacer los reconocimientos biométricos y dactilares y firmar. Y al hacer esto, obtener sus tarjetas de débito y crédito, además también ha escuchado que estos tenedores de bonos y algunos que Bruce conoce, van a ser llamados mañana en la tarde, ya sea por una llamada telefónica o por medio de correos electrónicos, donde se les indicarán que tendrán acceso a sus fondos. Igualmente los ciudadanos iraquíes, tanto en Estados Unidos como en Irak, tendrán acceso a sus fondos, a los beneficios de la ley de hidrocarburos, mañana a las 10 de la mañana. Bruce dice que esperemos a ver qué sucede con ello, que ya lo podrá confirmar. También él habló con uno de los ejecutivos más altos e importantes de Wells Fargo, y esta persona le dijo que tendríamos nuestras notificaciones en el nivel 4B, mañana alrededor del mediodía. Otra fuente coincide en que deberemos esperar nuestras notificaciones mañana entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Esta fuente es alguien muy importante de los Centros de Redención, que también está conectado con Wells Fargo. Una tercera fuente dijo que si no sucede mañana las notificaciones para el nivel 4B, debemos esperarlas el jueves. Finalmente Bruce concluye diciendo que este ha sido un viaje muy largo, pero que todo indica que estamos llegando ya al final. Él cree que las cosas sucederán, cree que realmente esta será nuestra semana y está por lo tanto bastante entusiasmado. Veamos qué sucede en las próximas horas o los próximos dos días. Bendiciones para todos. Gracias a BB Skype Monterrey por la información. Si eres un hater, te recuerdo que yo reviso cada comentario antes de permitir su publicación. Así que no te tomes la molestia de mandar tus malas vibras, ya que ni las leeré, y no permitiré que nadie lea tu publicación. Aquí solamente se comparte información con mucho gusto, y dedicación. Si no te gusta la información que ves aquí, puedes seguir informándote en tu televisión o tu radio, y seguir comiendo tu comida rápida, engordando en tu sillón, pero no podrás molestar a los presentes ni a mí. Fin del comunicado. Victoria de la Luz. Unirra. Bien. Para más. Vean adelante. Vienen. Ap.. grewopo. Este dia es 3 sett PA Allas